Soy original, ya lo demostré, tiene que saberlo, qué fácil está pa' los que no son presumir de serlo. Esto es lo nuevo de Grupo Decisión. Recuerden, la mejor música se hace aquí, el Gálvarez Record. Hoy no lo canto. Me envenenas. Y cerrar algo grande, grande, con Grupo Decisión. No se las olvide. ¡Grabioso oído me canso! ¿Por qué soy como soy? Por ser así, por estar empeñado en mis ideas de aprender. Soy dichoso, mortal, porque aprendí que lo que me propongo he de lograr. Soy auténtico, real, emprendedor. No me siento a pensar lo que mañana pasará. Y los que han pretendido hacerme mal, no lograron hacerlo, crecí más. Soy original, ya lo demostré, tiene que saberlo, qué fácil está pa' los que no son presumir de serlo. Soy original, ya lo demostré, hombre, no sean deseos. ¿Qué quieren lograr si yo ya era aquí en Pa' cuando vinieron? ¿Lo conoces? Sí, sí, claro. Sí, ¿cómo no? ¿Tocaste con él? No. Ah, no, sí, 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 sí. ¡Oh, oh, oh, oh! Rap, rap, rap de un sonido Pegaso. La frecuencia más Pegasera. Exigente de más trabajador, no dejo cabos sueltos cuando brindo mi actuación. A la chica le doy mi corazón, si quieren conocerme aquí estoy. Soy original, ya lo demostré, tienen que saberlo, qué fácil está pa' los que no son presumir de serlo. Soy original, ya lo demostré, hombre, no sean deseos. ¿Qué quieren lograr si yo ya era aquí en Pa' cuando vinieron? ¿Qué quieren lograr si yo ya era aquí en Pa' cuando vinieron? Y la dinastía Garza sigue la esencia hasta el cielo, amigori. Amigori, amigori, amigori. Nosotros somos los más Pegaseros, más Pegaseros, Radio Sonido Pegaso.